MIRCO MACARI Estos son nuestros personajes del año Año 2016 Estos personajes Son los personajes que marcaron la pauta Que gravitaron Y por lo tanto vamos a darle un redondeo A todo lo que fue su actuación Su gravitación En el año político 2016 Los que no están acá por favor no se sientan ofendidos Porque no van a ser analizados por MIRCO MACARI Pero los que están aquí como usted dice Vamos a tratar de meterlos a todos en algunos Porque obviamente que la política es una actividad colectiva Así que hay movimientos Hay partidos Hay agendas que se sintetizan en una pura persona Es verdad Vamos con la primera carta del póker político de gala De MIRCO MACARI Cerrando la temporada Vamos con la primera carta Ya por supuesto La presidenta de la república La reina La reina que está en la torre Es un año Saluda Digámosle que nos pusimos serios Y que bueno Comencemos a tomarnos a MIRCO MACARI Corresponde fin de año Este es el año En que se marca Una suerte de calma Para Bachelet Ella después del 2015 Que es el año de cabal El año de la explosión El año en que pierde a su hijo biológico Y a su hijo político Entra en una suerte De estado introspectivo Que la saca de escena Este año va marcando Una permanente ausencia De la gestión política De la presidenta La presidenta está cortando cintas Se pone el delantal Habla con la señora En las juntas de vecinos Pero no está en la gestión política No entra la contingencia No entra el presupuesto No entra a los conflictos Con los partidos No entra a donde las papas Queman en política Y eso se nota Y eso es complicado Eso estaría muy bien Si esto fuera opcional Pero tenemos un sistema presidencial Que descansa En términos jurídicos Políticos Institucionales En atribución En esquema Le da mucho poder a la presidenta Y por eso aquí Tenemos un gobierno a la deriva Y una nueva mayoría Detrás de ese gobierno A la deriva también Porque la presidenta Tiene que ejercer En la teoría constitucional chilena Un rol central Es un soporte Y ese soporte no está De los tres años Que lleva la presidenta ¿Cómo cabe este año 2016 En lo que ha sido Tu segundo periodo de presidencia? ¿Cómo lo definirías? Este año es de una tensa calma Nada pudo ser peor Que el 2015 Y en rigor No lo fue Pero en este proceso largo Que hemos denominado Descomposición De este ciclo político La parte final De unos actores De una lógica De unos esquemas Que hemos vivido En la política chilena Por años ¿No? La presidenta Refrenda Este estado final Con su ausencia ¿No? Habíamos visto Presidentes erráticos Habíamos visto Presidentes confundidos Habíamos visto Presidentes ridículos Pero no habíamos visto Tal nivel de ausencia De un presidente De la república Y este año ¿Y qué está gobernando? Si tú miras Bueno, quizás Esa es una gran pregunta Y por eso Tenemos una suerte De vacío de poder No miras el escenario Y dices Aquí hay un claro líder Hay una clara autoridad La presidenta Además En el plano Lo personal Pareciera estar pasando Lo mejor En el sentido De que su presidencia No le importa No está preocupada El mejor ejemplo De este año Como la nueva mayoría Incluso Desde antes De la elección municipal Le pedía reiteradamente A la presidenta Un cambio de gabinete Particularmente Los diputados Y senadores oficialistas Ha personalizado En la figura Del ministro Isair Y cuando se cumplen Los plazos Para ese cambio de gabinete Que la presidenta Estira y estira Como un chicle Y estira como un chicle ¿No? ¿Qué es lo que dice? Ya No Pero cambió Su jefe de gabinete Y cambió su vocero Es dos cambios importantes Igual en el equipo político ¿No? Así es Hay parte de esa calma Que gana la presidenta Este año Tiene que ver Con la salida De Jorge Urgo ¿No? Que él vendió Que se había ido él Pero en rigor Digámoslo Había colmado la paciencia Porque era un elemento Disruptivo Dentro de la moneda Dentro del comité político Con el segundo piso Porque Digámoslo Burgos Tenía otra agenda ¿Ah? Claro Filtraba información De lo que pasaba En el palacio Le hacía Desacatos de autoridad A la presidenta ¿Ah? El quinta ¿No está dentro? Era que lo vieron Se portó Como hijo único Mañoso Jorge Urgo Y la presidenta Ganó tranquilidad Y ganó paz Ahora no ganó poder Ni ganó control Porque eso no lo tiene igual Fernández ha sido Un presidente Que Perdón Un ministro del interior Que baila El mismo baile De bachelet Y tampoco Subministro fuerte ¿Dónde no está El poder en la moneda? La gestión del gobierno La tiene Mahmoud Alewi ¿Ah? Y el poder De la presidencia Lo ejerce Su jefa De la dineta Analia Oriarte Ah Analia Oriarte Más que la 11 Y los otros ministros Decorados No muertan ni pinchan Muy bien ¿Cuántas fichas Le pone usted A este año? En la segunda etapa Este es un especial De Mirko Macari El póker político Durá todo el programa En la segunda parte Del programa Mirko Hacemos las proyecciones Hoy analicemos Su 2016 ¿Cuántas fichas Le ponemos a la presidencia? Pongámosle fichita Fue un año menos tenso Que el año pasado Que el 2015 Pero yo creo Que la presidenta No está Para gobernar Y vamos a ver Si en un año Que tuvo menos demanda Lo puede aguantar Porque el próximo año Es la campaña Vamos a ver Cómo es una campaña Por un gobierno presidente Si yo le pongo Otra ficha Porque el caso cabal Le sigue pegando Ahora la nuera Le tiene encima La nuera públicamente El caso cabal Y el caso Del financiamiento En su campaña Son cosas que vamos a analizar Para la figura presidencial En 2017 Perfecto Vámonos con la segunda carta Del póker político De gala De frac Cerrando la temporada 2016 Con 2.000 Con 2.000 Comacari Mire El jefe de la oposición Ricardo I Oiga que le ha pegado Ricardo Lago ¿Por qué le pegó tanto A la reciente Bachelet Ricardo Lago Este sería un remake De la guerra De la guerra de las galaxias La derrota Al emperador Todopoderoso Sería el emperador Pálpate Claro El senador Pálpate Completamente Ricardo Lago Si pudiéramos poner Un título al asunto Es el fin de la era jurásica Es decir Es un gran dinosaurio De la política Un tipo Un tiranosaurio Tan extinto Los dinosaurios Bueno Pero ese es el problema Después del meteorito Los dinosaurios No sobreviven Y le cayó el meteorito Dominaban la tierra Y ya Es evidente Le cayó el meteorito En la campaña De Ricardo Lago El meteorito Ya le cayó Ahora es cosa de tiempo Ver cómo se baja Ellos van a dar la pelea Por sobrevivir Sin lugar a dudas Pero el margen Es estrecho Porque estamos Freddy Stock En un tiempo En que campean Y reinan Las encuestas La concertación Lagos Y su gente Crearon Una política Para una política Reducida a número La política Básicamente Como una Prolongación Del marketing Un ejercicio De popularidad De simpatía A eso redujeron La democracia Y ahora están pagando Las consecuencias De eso Ya no es un proceso Deliberativo ¿Usted cree que Ricardo Lago Se baja la próxima semana A hacer una encuesta Mori Cerc Mori Que pone Alejandro Guillén Primero Segundo Piñera Y tercero Muy lejos Ricardo Lago Insulsa Hizo la gran jugada Dijo Hagamos Una primaria ciudadana Para elegir PSPPD Lago sabe que lo mejor Para él es perder Es perder en la elección Porque eso Considera que es menos Ignominioso Desde el punto de vista Del relato Del demócrata Que el lago Y por eso digo A las elecciones Uno va y gana y pierde Que es lo notable Un síntoma Absoluto Del cambio de época Porque hace dos meses atrás La elite La empresaria O los medios Del establishment Que nos decían Esto es entre Lago y Piñera Y cualquiera De los dos Estamos contentos Y después de dos meses Lago está Con un pie afuera Y Piñera Está bien golpeado Entonces Estamos en un tiempo Muy líquido Muy rápido Y entonces Ya hablaremos de Piñera Y imagino que Será uno de los personajes Que usted le hizo Pero Ricardo Lago Dice Guillén Que el laguismo Lo está persiguiendo Alejandro Guillén ¿Usted cree que el laguismo Está desesperado Frente a la remetida De la figura de Guillén? Yo diría que está Medio resignado Pero esa resignación No significa que van a tirar La toalla ¿No? O sea Evidentemente que Las reglas del juego Implican canillazos ¿No? Lo que hemos visto Son canillazos Aquí no hay Falta de inhabilidad Nos lo mandaron Al hospital Pero la bajada fuerte Es parte de las reglas Son parte de las reglas Del juego Y se vienen Me imagino Muchos canillazos El 2017 Uf El año los canillazos Va a ser el año Los canillazos Ya vámonos Con la tercera carta De este especial De gala De fin de año Con el póker político De Don Mirko Vacari Y abre Su tercera carta Miren 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 el productor Estoy de pitonizo ¿Qué pasa con Piñera? Viene bajando la encuesta Parece que esta vez Como ustedes también Lo pusieron en el mostrador Ese teflón Que parecía indestructible Con el caso De la pesquera peruana Se le anduvo rayando Muchísimo Si el 2016 Fue el agua Quien se nos empezó A desinflar Como globo ¿No? En el 2017 Vamos a estar viendo Si Piñera se desinfla O si es fuerte Si es obstinado Si es rudo Como todos sostienen Que es Ya Es decir Valores Pero con eso Nos la alcanza Va a ganar Y con las cartas Va a ganar Algunas veces Y un caso abierto En fiscalía Que implica Un eventual desfile De la familia presidencial Porque él tiene A sus hijos Y a su señora En el directorio De Bancar Un como dijo José Yuracek De estape De las operaciones De Piñera Y la posibilidad De que Piñera Para ser candidato Yo te diría La absoluta certeza Que para ser candidato Si o si Requiere poner Toda su platita En un fideicomiso ciego Detengamos un poco En ese En esa carta Que manda José Yuracek Hace un par de meses Un mes La semana pasada No hace como Bueno un poquito más Dejémoslo Le manda esta carta José Yuracek Que es un exocent José Yuracek Antiguo enemigo De Piñera Le dice Por favor Que se decida luego Que diga todo lo que sabe Porque no queremos Contarnos prácticamente Con sorpresa El próximo año Si él es candidato presidencial José Yuracek Condenado por la justicia Del caso Chispas Contra un Condenado Por la superintendencia De Valorio O sea Son peces que saben En que agua están nadando Si los hombres de negocio Y los que entienden Lo que saben Todos Tienen claro Cómo funciona Piñera Y Piñera Funciona en el límite Si el punto es Hasta dónde va a llegar La fuerza Para que La sociedad Yo creo que estalla Para que la sociedad A los medios Le exijan a Piñera Que transparente todo Y que se desligue de todo Esa es la gran apuesta Y Yuracek Sabe que eso es muy difícil Y por eso que Ah Tira ese dardo envenenado Oye a ver Usted es capaz De darse vuelta A los bolsillos Y mostrar dónde tiene Todo Todo lo que tiene Puede ser que Es lo que esté pensando También gran parte El empresariado Que todavía duda Si Piñera ha dicho Todo lo que sabe Y no se habían Encontrado El empresariado Chileno es bien básico En su análisis Ellos apostaban a Piñera Sin entender Que la sociedad Había cambiado Y que bastaba Un vientecito Como el caso Exalmar Para abrir Una verdadera tormenta Que es Transparentar Los juegos De dinero De un inversionista Un apostador Como Sebastián Piñera Y como eso Es clave Para ser creíble En la política En una segunda Incursión presidencial Perfecto Mirko Macari Como hay un programa De gala esto Y un programa especial Un programa de fin De temporada además Salimos a la calle Ah muy bien A preguntar ¿Cuál es el candidato Presidencial De los que están acá En la palestra En la mesa ciudadana ¿Cuál es el candidato Presidencial Que menos te gusta? Y esto fue lo que Respondieron Mirko Macari Vamos a ver El que menos me gusta Yo creo que Es Piñera Porque Cero a la izquierda O sea Nunca ha mostrado nada Como En determinación A la gente No me gustaría Que fuera candidato Ningún comunista Entre ellos La bachelet ¿Cómo se llama? Este otro tipo Desarable No sé Cualquiera de esos tipos Pelientos Que menos me gusta Piñera Lejos Porque ya fue presidente Y además Hoy día Hoy día Está mostrando En el fondo Todavía Que él no ha superado Sus problemas Con el tema De la Con el tema De la vinculación Indebida De la política Y los negocios La verdad No me convence Ningún candidato No me convence Sus propuestas Y nada El que menos me gusta Es Piñera Porque nos lleva Una política De acuerdo A la realidad Nacional El que menos me gusta Ricardo Lagos Porque encuentro Que nunca Segundas partes Fueron buenas Y bueno Creo que hay que dar La oportunidad A la gente nueva El que más me carga Es Piñera Porque me da Envidia Que tenga tanta plata No porque No porque Mi pensamiento Es más de izquierda Ya Mirko Magari Esto fue aleatorio No es que hayamos Cortado y editado No Esto fue aleatorio Y por supuesto Una muestra Que fuimos a tomar Allí En una esquina Aquí Una calle De Providencia Buscamos las mejores Y lo pusimos Como un Como un muestral Piñera Oye ¿Por qué no preguntaran Los Arnechea? Claro Ya la dehesa La otra la hacemos La dehesa Ahí gana Piñera Piñera tiene 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 Aversiones También Hay Ricardo Lagos También Son personas Ambos dos Con mucha resistencia Si la diferencia Es que Piñera tiene El voto De la derecha La derecha Lo apoya Pragmáticamente Y Lagos No tiene ni siquiera El de la izquierda Perfecto ¿Sonan ya los Redobles tambores? ¿Sí? ¿Tenemos por supuesto? ¿Mesos? Muy bien Vámonos con esta Cuarta ya Cuarta carta Del póker político Especial De fin de año Cierre de temporada De cadena nacional Con el póker político De gala De frac De don Mirko Macari Los personajes del año Son estos ¿Cuál sería el cuarto personaje? Vámonos con esta carta Don Luis Mecina Vocero de Nomás AFP ¿Por qué usted considera Que este caballero Quijotesco ¿No? También en apariencia Es uno de los personajes De la historia Lo hemos dicho también Este año Y como es resumen Hay que repetirlo Cuando hablamos De la descomposición Del sistema político Queremos decir Que el aparato institucional Estos señores Los que formalmente Ustedes están en los cargos Los que han sido presidentes Quieren volver a hacerlo Son el sistema Y el sistema Tiene poca energía Pero como esto La política Es similar a la física Esa energía No se disuelve Simplemente se traslada Muta Y esa energía Está fuera del sistema La vacía Nada se destruye Todo se transforma Se nota que fue Al Instituto Nacional Oiga Y entonces La energía está fuera Y este año Hemos visto La fuerza Y esa energía Fuera Del sistema Del sistema institucional En los movimientos sociales Y por excelencia El gran movimiento social De este año No es el único Pero el más relevante El movimiento No más AFP Logrando algo Que se pensaba Inusitado Para un gobierno Que se las daba De manejar El movimiento social De controlar Los tiempos de la calle Y de sacar Más de un millón De personas En dos marchas Contra la AFP Remecer El modelo Del sistema privado De capitalización Y todo el sistema Financiero Y productivo Chileno Que depende De estas cotizaciones Obligatorias De nosotros Los seguros privados De jubilación No es el único Pero queremos Simbolizar En Luis Messina En un rostro Que es nadie Que antes de Agosto Fue la primera marcha ¿No? Claro Un millón Un millón de personas Agosto del 2016 Era nadie ¿No? Y pasa a ser alguien Porque es la cara visible Con una fuerza Con una potencia No estoy diciendo Con esto que va a ser Candidato presidencial Estoy diciendo Cómo está De rápido el tiempo De acelerado el tiempo Que en dos segundos Una figura se posiciona ¿Usted creería que lo que hicieron Los estudiantes del 2011 Un poco lo hizo Este movimiento De normas de FP Todo te habla De este ciclo Todo te habla De un ciclo largo Donde la energía Sale del sistema Y va a irrumpir A través De el ciudadano común Que se organiza A través de demandas Sectoriales De peticiones De grupos Organizaciones A los ciudadanos No es la palabra Que viene En el sentido Más real ¿No? Es decir Gente que se agrupa Con una agenda política Determinada Y eso construye Redes sociales Tenemos al gobierno Estudiando con la oposición Un proyecto de reforma Al sistema previsional Tenemos a la AFP Remesidas Renuncia El presidente De la asociación De AFP Quieren intervenir En los proyectos Se movió el asunto No es el único Movimiento social Pero pongámosle ficha Porque la energía Del tiempo ¿Sabes por qué Le quiero poner ficha También Mirko? Porque junto con Estos movimientos sociales Ciudadanos Se le abre un flanco A la izquierda Al gobierno Importante Que es un flanco Que también está en contra Y vota en contra De este gobierno En la encuesta O sea en teoría Con este todo Este frente amplio De izquierda Que se está cuajando A través de movimientos Sociales como este Yo creo que usted Lo lee más linealmente No necesariamente Lo que está fuera del sistema Está a la izquierda Y eso también Es una clave Para lo que viene Le pregunto Por el frente de izquierda Que también se está abriendo Este frente amplio De izquierda Déjeme provocarlo Porque el movimiento Contra el sistema Y los que lo defienden Puede ser por la izquierda Pero también puede ser Por la derecha Y ojo Por ejemplo Un candidato como Sandón Que puede recetar Un descontento Respecto al modelo En una sintonía De continuidad En una sintonía De orden Ojo Lo que ha pasado En el mundo Este año Nos demuestra que La única salida No es por la izquierda Perfecto Pero como entonces Usted analizaría La pérdida de la izquierda De la calle De la izquierda Puntual Más allá de la derecha Que usted está hablando De la izquierda Frente a este gobierno Es que el gobierno No fue bichicha Ni limonada Como cantaba Víctor Jara Entonces Partió con una posición Muy fuerte De los sectores Conservadores De centro derecha La derecha Los poderes económicos Pero no tenía la fuerza Para remeter Con una verdadera agenda De transformación Y rápidamente También entonces Perdió a la izquierda Muy bien Desencantó al votante Tradicional de izquierda Y quedó en el vacío Y que no votó En la munición Y que no fue a votar Y le voy a poner Dos fichas más A la señora Messina Que también representa Bueno el look de Messina Representa movimientos sociales Como el ni una menos La heterogeneidad De los movimientos De la agenda Es bastante variopinta Vamos a la quinta Canta política De este especial De fin de año De fin de temporada Con el póker político De Dominico Macari La abrimos desde ya Ah nos fuimos A lo que usted hablaba ¿O no? Los populismos Vienen de todos lados Pueden cuajarse Yo me resisto A hablar de populismo ¿Qué es lo que sería Donald Trump? De aquello que es diferente A lo que conocemos ¿Qué sería Donald Trump? Independiente de lo despreciable Del personaje De lo chocante Que nos resulta Su discurso Hay algo interesante En el fenómeno En lo que implica Lo hemos analizado También a mi juicio Trump es el personaje Político del año Porque como nunca En un mundo globalizado Lo que pasa En una potencia Que tiene una fuerza De gravedad Sobre el resto Importante Nos afecta Más rápido Que por ejemplo Hace 100 años ¿No? O hace 50 Donde llegaban Las nuevas tendencias Del mundo Retrasadas 5 o 10 años Chile ahora Van a llegar Mucho más rápido Pero mire como está Todo eso ordenado Mirko Macari La izquierda chilena Horrorizada con Donald Trump Aplaudió Que este caballero No quiso Seguir con el TPP Dijo El TPP No Mi amor Y Tiene Con un proteccionismo Raro A Estados Unidos Por lo menos Lo que él dijo Su primera Trump es nefasto El punto de vista De ciertos valores Que hemos considerado Universales El racismo Fundamentalmente El tema De la no proliferación Nuclear El tema Del cambio climático Pero es Y esto es lo más Central de todo Crítico del modelo De globalización Económica neoliberal Que es un proteccionista Claro Y en ese sentido Si En ese sentido Sintoniza con toda La izquierda Antiglobalización ¿No? Sintoniza de una manera Contradictoria Porque así es el ser humano Y así es la historia Contradictoria No busquemos Hasta el rock and roll Claro No busquemos Conclusiones lógicas En estas cosas Estamos ante un tiempo Nuevo que nace Y Trump es sin duda El hito No necesariamente Positivo No lumínico Pero que Donde habita la sombra También viene la luz Ahora La política exterior De Estados Unidos Un acertijo Con este trabajo Es un acertijo Un tremendo acertijo ¿Qué va a pasar en el gobierno? Y es fascinante ¿Qué pasa con Rusia? Que dicen que le puso plata En la campaña Todo ¿Qué pasa con El poder de Estados Unidos En Europa? Y la presencia Un tema fascinante 2017 Parte el 20 de enero Con la asunción Yo voy a poner ficha Porque Póngale todas las fichas Porque estamos En un tremendo acertijo Tremendo Un año mundial Con los dueños del planeta Que son los yanquis Ya Vámonos con el joker ¿Vaste el especial? La carta especial De este póker político Ah Es una institución Por supuesto El cename Mirko Macari ¿Qué refleja el cename Y todo lo que está ocurriendo? Oiga tremendo Y así como hablamos de los personajes Que simbolizaban el movimiento social La energía que está fuera del sistema El cename demuestra La toma de conciencia Es esto que hemos visto El cename Es positivo Es el país Que se enfrenta Desde la emoción Del dolor A una realidad Que antes intuíamos Que antes sentíamos Pero que no estaba A flor de piel Y ahora está a flor de piel Porque entramos a verlo De manera desgarradora El caso de Lisette ¿No? Estaba Una olla de grillo Muestra un estado Qué horror Capturado Ineficaz Absolutamente Un estado ineficaz Para cumplir con las misiones ¿Y cómo nos dimos cuenta recién De esto Mirko Macari? Bueno porque vivimos en seguiciones Una parcela que era la de secundar por año Pero más allá de los institucionales No digo que por eso le digo Que hay son parcelas Que se entregan Como se entrega Cualquier distribución del estado Ya tú quédate con el cename Este es el estado neoliberal El estado pobre Pauperemisado Estoy con el clave No importa Estamos tomando mucho whisky ya Es un estado disminuido Incapaz de cumplir su función Acomplejado Con toda su función Externalizada Organismos privados Donde llegan Los de cuarta Quinta categoría Donde hay funcionarios Que torturan A niños Entonces Esta es La señal De la falta de humanidad Del modelo Pues Aquí termina La escoria del modelo Los fracasados Los losers Los que no lograron Endeudarse Para estudiar Los que no sacaron Los que son considerados Los winners Los perdedores Hemos construido Una sociedad Donde ser perdedores Ser indignos Y el Sename Es la mejor expresión De eso Yo le quiero poner Muchas fichas Al Sename Que viene Mirko Pensando en la proyección Y ojalá Saquemos Una gran lección De lo que significa Tener un estado Eficiente Y un estado También al servicio De los más débiles Que son los niños Desprotegidos Sentido humanidad Muchas gracias Mirko Macari Terminemos esta primera etapa Se viene el segundo bloque Le parece que hagamos Las proyecciones Del 2017 Los personajes del año Este es un especial De fin de temporada De cadena nacional Con el póker político De gala De gala Salud Con Mirko Macari Perdón Salud También